Bienvenidos, Gerencia para Todos está en acción. Hoy vamos a conversar sobre el tema de arbitraje internacional. Por eso nos acompaña la doctora Diana Trullers, quien es la presidenta de la Federación Internacional de Instituciones de Arbitraje Comercial. Bienvenida, Gerencia para Todos. Muchas gracias por la invitación. Quisiera que nos explicaras, por favor, cuál es la misión de la Federación Internacional de Instituciones de Arbitraje. La Federación se formó en el año 1985 cuando empezó a crecer el arbitraje comercial a nivel internacional. Eso fue un poco de la mano de lo que fue la puesta en vigencia de la Ley Modelo de las Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial. De allí que se empezaron a crear instituciones en distintos sitios alrededor del mundo y las grandes instituciones tradicionales quisieron aupar a que se crearan distintas instituciones a nivel regional. Venezuela, con la entrada en vigencia de esa Ley Modelo en el año 1996, pues arrancó con su arbitraje institucional, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, montó su Centro de Arbitraje como tal, aprobó un reglamento y por ende entró a formar parte de esta Federación Internacional de Instituciones de Arbitraje. En este momento, Venezuela, tu persona, preside esa Federación. ¿Qué influencia tiene eso en nuestro país y cómo Venezuela puede aprovechar esa gran oportunidad? Bueno, yo creo que principalmente lo más, diría yo, destacado es que las otras instituciones de arbitraje que son miembros, que somos 59 a nivel internacional, incluyendo la Corte Internacional de Arbitraje, el CIADI, etc., reconocen que el sistema de arbitraje en Venezuela está funcionando muy bien y por ende nos dan a nosotros la representación de esta Federación en este momento. Eso es un periodo de cuatro años, esa presidencia, y de hecho el año pasado nos volvieron a reelegir cómo para liderizar esta institución. ¿Qué hace en realidad que esta institución funcione bien? Los centros de arbitraje lo que hacen es administrar casos de arbitraje, algunos internacionales, algunos casos nacionales. Para acceder a estos centros de arbitraje, para acceder a este servicio de arbitraje a nivel internacional, las compañías o los particulares, cuando entran a hacer un negocio, deben tener una cláusula que los remita para la solución de su conflicto a un arbitraje. La diferencia entre los distintos centros en los distintos países es que cada uno tiene un reglamento y según ese reglamento, según lo que estipula ese reglamento, es que se va a llevar adelante, es cómo se va a llevar adelante este proceso de arbitraje en cada país. De alguna manera está regularizado, se parece a nivel mundial. Bueno, justamente por eso es que las Naciones Unidas tiene este departamento, que se llama la Comisión para la Unificación del Derecho Mercantil, cuyas siglas en español son SINUTMI, casi impronunciables, por lo cual todo el mundo se refiere como un CITRAL. Un CITRAL lo que se ocupa es de hacer leyes modelos en materia mercantil para que las legislaciones en distintos países se vayan pareciendo, sobre todo con estos temas más técnicos. Por ejemplo, otro buen ejemplo de esto es la ley modelo sobre firma electrónica, que es algo que se utiliza mundialmente y que, bueno, lo ideal es que las legislaciones en los distintos países se parezcan. Al regreso, vamos a conversar sobre la internacionalización de los negocios, cómo eso contribuye a que nuestros empresarios y nuestros emprendedores expandan sus operaciones a nivel mundial. Ya regresamos. ¡Gracias!